¡Muy buenas noches! Buenos días y bienvenidos al episodio 226 del martes 24 de marzo de 2020. Un martes más que vamos a dedicar este episodio a todas las personas que están fuera de España en estos momentos, que son complicados, que están lejos de sus familias y tienen muchas ganas de volver, pero por circunstancias. Unos porque no es el momento o no se lo permiten, porque realmente hay países que está siendo más complicado el volver a España y otros, en cambio, porque realmente luego tienen que volver a esos países donde están y es más prudente el quedarse allí. Realmente, pues bueno, estamos lejos de las familias, pero sí que, bueno, que la situación es más llevadera con el tema de las videoconferencias, sabiendo que unos y otros están bien, pues bueno, realmente es un poco más llevadero. Pero, no obstante, sí que les dedicamos este episodio y les mandamos un abrazo enorme a todas esas personas que están fuera de España por las circunstancias que sean, es decir, pueden ser laborales, de estudios, de ocio, de lo que realmente haya sido, pero, bueno, son momentos así complicados y se merecen tanto un episodio como un abrazo enorme que le mandamos desde aquí. Y este episodio vamos a hablar de una infusión que es ideal para empezar el día con energía, con mucha fuerza. Es un puer, un puer, es un té rojo con un toque de canela. Es el puer canela que la verdad es que es muy, muy llamativo, gusta mucho cuando se prueba y me apetecía hablaros de él para estos días poder desayunar y que os dé energía para comenzar el día, que es fantástico. ¿Quieres saber todas las curiosidades y beneficios de este puer canela? Continúa escuchando y las descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdeté.com Página web donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano con este puer. Aunque el puer ya sabéis que es el té rojo, que es un té fermentado y es un té potente. Vamos a ver ahora que es contundente. Y este puer está compuesto, dentro de que los ingredientes son muy, muy sencillos, está compuesto por el puer, que es un puer de primera calidad muy bueno, y trozos de canela. Son pocos los ingredientes que tiene, pero dan ese sabor tan característico que realmente queda fuerte, queda especiado con ese sabón intenso que tiene a canela. Y luego la característica principal de este té fermentado es el sabor terroso. Tiene un sabor como a tierra cuando se toma, que mezclado con la canela, que le da ese dulzor, la verdad es que lo hace muy, muy agradable. Y cuando lo hacemos queda oscuro, como un té rojo intenso, que es lo que es, fuerte, es un marrón oscuro. Y luego ese color intenso, que no llega a ser transparente por la oscuridad que tiene, pero es un té que sí da ese brillo, que es lo que denota la calidad del té. Cuando vosotros lo hacéis, no deja esa transparencia, porque es bastante intenso de color, bastante color oscuro, pero sí que se puede ver el brillo cuando le da un poco de luz y demás. Se ve que brilla y ahí es donde nosotros vemos la calidad del té. Tanto en la hoja seca, que también como cuando lo hacemos en la propia infusión. Y la verdad es que ahí se nota y luego el sabor es fuerte, pero es muy, muy agradable. Os recomiendo que lo probéis, que está muy rico. En cuanto a las propiedades de la infusión, bueno, ya sabéis que tiene el puer, tiene ese poder adelgazante, sobre todo que ayuda a reducir la asimilación de grasas por parte del hígado, reduce los niveles de colesterol en sangre, reduce esa grasa que nosotros podamos tener. También ayuda a saciar nuestro organismo. Cuando vosotros tomáis puer de una forma constante, a lo mejor durante la mañana, luego vais a notar que tenéis menos ansia, menos necesidad por comer, porque también reduce ese hambre, ayuda a saciar nuestro organismo. También es muy bueno para depurar nuestra sangre, porque acelera el metabolismo y eso al final nos viene bien como diurético, que nos ayuda a eliminar tanto líquidos como toxinas, porque ayuda a depurar nuestro organismo. Acelera el metabolismo, como os digo, da fuerza a nuestro sistema inmunológico, ayuda a que se acelera el metabolismo, también ayuda a esa regeneración de células, que nos viene muy bien, aumenta el estado anímico, ese estado de ánimo, cuando estamos un poco más apagados, ese aporte de teína que tiene, nos viene muy muy bien, siendo también, teniendo ese poder antidepresivo. Luego también nos ayuda a depurar, tras los excesos de unas comidas copiosas, cenas así, que han sido un poquito más abundantes de lo normal. También momentos en los que hemos tomado algo más de alcohol, simplemente pues que nuestro organismo se siente un poquito más saturado, pues tomar este puer, el té rojo, nos va a venir muy bien pues para acelerar el metabolismo y asimilar mucho mejor ese alcohol y sentirnos mejor muchísimo antes. Luego también la canela, por su parte, pues ayuda a mejorar la digestión, mezclada con el té rojo es muy buena para después de las comidas, después es muy buena para controlar los niveles de azúcar en sangre, también tiene un poder antioxidante la canela, que viene fenomenal, y mezclada también con el puer, pues ayuda a regular los niveles de colesterol, depurar el organismo. También la canela, como ya sabéis, y más con el punto energizante que tiene el puer, es un afrodisíaco natural. Entonces la verdad es que es como muy completa la mezcla entre el puer y la canela. Entonces la verdad es que da, además de ese sabor rico que tiene, que la verdad es que está muy muy bueno, luego también aporta pues un montón de beneficios, de propiedades, es cuando lo tomamos de una forma más o menos asidua. A mí me gusta tomarlo de forma constante, bien unas veces puede ser este puer canela, otras el sabor es de oriente, que tiene también canela, vainilla, jengibre, pero también es con puer, otras veces el puer con chocolate, por ejemplo, pero sí que comenzar el día muchas veces con el puer nos va a venir muy bien a nuestro organismo. Y luego en cuanto a la forma de prepararlo, súper sencilla, es una cucharadita pequeña por taza, la temperatura son 100 grados, lo recomendable es que el agua esté en el punto de hervor, cuando empieza a hervir lo paramos, y lo tenemos infusionando de 2 a 3 minutos. Es una infusión que se puede tomar tanto caliente como templada, es decir, para el momento termo y demás, está muy bien para tomarlo templado, que también está muy muy rico, y luego se puede hacer con leche o con bebidas vegetales. A mí me gusta mucho el tomarlo con alguna bebida vegetal, ya sabéis que yo la que suelo hacer es de almendra, porque también es lo que más hay por aquí, y me gusta, pues pones en remojo las almendras, después hacer la leche de almendra, y en este caso lo que más me gusta es hacer la infusión, con un poquito más de té de lo habitual, o un poquito menos de agua, y realmente cuando ya está hecha, cuando ya la tenemos hecha en agua, echarle un chorrito, una nubecita de esa bebida vegetal de almendra, que es la leche de almendra. La verdad es que le da un saborcito muy rico, también con leche de vaca, leche de cabra, cualquier leche se puede utilizar, y la verdad es que está muy muy bueno. Incluso es una infusión, este puer canela, que se puede hacer directamente infusionado en leche. De esa forma lo que haríamos sería poner a calentar la leche, cuando está caliente, echamos la cucharadita, o el trozo, la pirámide del puer canela, os comento de echar la pirámide, o la bolsa unidosis, porque si es una bebida vegetal que hagáis vosotros, yo por ejemplo la leche de almendra no la filtro, no la cuelo, entonces luego colarlo después de haber hecho la infusión, pues al final te llevarías mucha gran parte de las almendras. Entonces es mejor, os recomiendo que lo que hagáis sea ponerlo en una bolsa unidosis, en una pirámide, ponerlo de alguna forma que lo podáis infusionar, sin luego tenerlo que colar. Y luego pues ahí lo tenéis 4 o 5 minutos, siempre lo tenemos un poco más de tiempo cuando lo hacemos en leche o en bebidas vegetales, porque el tema está en que no va a estar a 100 grados, no lo vamos a llevar al punto de hervor, entonces lo tenemos un poquito más de tiempo para que suelte bien ese sabor, luego también va a quedar como más suave, pero deja un saborcito a canela y un sabor así un poco terroso del puer, que la verdad es que queda muy muy bueno. Entonces sí que os recomiendo que lo probéis, pero que tengáis cuidado sobre todo si es una bebida vegetal que hayáis hecho vosotros, que no la hayáis filtrado, que no pongáis lo que es la hierba directamente, el puer directamente en esa leche, porque si no os va a costar mucho luego el filtrarlo, o os vais a llevar la cantidad de fibra que proporciona esa almendra, que es el beneficio de cuando hacéis vosotros la bebida vegetal, que vais a dejar esa fibra ahí, entonces es importante que lo sepáis. Lo podéis tomar tanto caliente como frío, podéis incluso si hacéis esta bebida con la leche de alguna bebida vegetal o con leche directamente, vais a notar que lo podéis tomar tanto en caliente como templado, que está muy muy rico. Y luego en cuanto a los momentos ideales de tomarla, es una infusión que tiene bastante teína, entonces es mejor tomarla por la mañana, en ese momento de desayuno, momento termo, cuando sintamos que no es el momento de dormir, cuando sintamos que no queremos relajar en nuestro organismo, sino darle ese aporte energético que nos viene muy bien con el puer, y además esa dosis de energía que nos da la canela, que también es muy muy interesante. Por ejemplo, en el desayuno se puede tomar con cereales, con yogur, frutas, ensaladas, si queréis así alguna ensaladita de fruta que está muy muy bueno. Luego también si sois más de tostadas, simplemente tostadas con un chorrito de aceite, pues esta infusión queda perfecta. Luego durante la mañana, en ese momento termo, da ese punto de energía que mejora la concentración, cuando estáis haciendo algún trabajo que requiera un poquito de concentración, de dedicación, es muy muy favorable el tomar infusiones, así que dan ese puntito de energía. Luego también para después de las comidas, ese punto digestivo que tiene, luego también impide que nuestro hígado asimile grasas, eso va a venir genial, además de para nuestro peso, para controlar nuestro nivel de colesterol, en sangre. Entonces la verdad es que nos va a venir y nos va a favorecer mucho el tomarla después de las comidas. Es importante que si la queréis tomar en el momento de las comidas, cuando vosotros estáis, pues a lo mejor en una comida, pues os ha sobrado del termo, que os lo habéis llevado al trabajo y llega el momento de comer, o simplemente lo tenéis en casa estos días, y bueno, pues tienes una jarra y te lo has ido tomando y te queda un poquito. Pues la verdad es que marida estupendamente con quesos, con carnes suaves, como pollo, pavo, con algún pescado así, algún pescado blanco. La verdad es que queda muy rico cuando estáis comiendo eso y le dais el sorbito. A mí me gusta en ese punto que sea templado, cuando ya está templada la infusión, no una infusión caliente a la hora de comer, cuando está templado, cuando dais ese sorbito de ese puer canela y estáis combinándolo con unas pechugas de pollo, de pavo, con unos quesos, incluso también con quesos fuertes, está muy muy rico y la verdad es que llama la atención porque es una combinación que está muy buena. Y en caso de quererla tomar como reconstituyente, como comentábamos antes después de una noche de fiesta, de una comida copiosa, de una cena en la que nos hemos excedido tanto en comida como en bebida, tanto de grasas como alcohol que hayamos ingerido más por circunstancias, tomando un par de tazas templaditas, así por la mañana, vamos a sentirnos que nos da ese puntito de energía que nos va a venir fenomenal. Y luego, por último, otra cosa que el puer siempre viene bien y es este punto de la canela, que tiene el punto dulce pero no empalagoso, es muy buena para antes de hacer deporte. Ya da ese puntito de energía que mejora el rendimiento deportivo y aparte, la ventaja que nos va a dar, que nos proporciona el puer, es que, aparte de darnos ese aporte de energía, esa mejora del rendimiento deportivo, como no es empalagoso, como no es excesivamente dulce el toque de canela y está mitigado, por supuesto, con el puer, no nos va a dar esa sensación de sed. Por ejemplo, ahora cuando estamos en casa, que estamos haciendo ejercicio dentro de casa, pues podemos beber en cualquier momento y aunque la bebida sea un poco más dulce, no pasa nada. Pero cuando salimos a hacer deporte, a correr, o estamos haciendo cualquier tipo de deporte, pero lo hacemos fuera, realmente no tenemos la bebida normalmente con nosotros. Yo cuando salgo a correr una hora, hora y media, muchas veces no llevo agua, simplemente, a lo mejor días que hace mucho calor si llevo una botella de agua, pero tampoco vas bebiendo constantemente, sino que vas dosificando esa sed que te pueda ir surgiendo, pues bebiendo bastante antes y si tomas una bebida que sea demasiado dulce, como puede ser algún té rojo, por ejemplo, que pueda tener chocolate o algún té negro con bombone de praliné o ese sonrisa africana que tiene coco, plátano y caramelo, pues esas infusiones que son tiranas dulces, luego nos hace que tengamos sed, que tengamos esa sensación de querer beber. En cambio, con este puer, con este puer canela que aunque tenga ese puntito medianamente dulce, podemos salir a correr que no nos va a dar sed, simplemente nos va a dar ese aporte de energía, nos va a dejar un buen regusto de boca, pero no nos va a hacer que tengamos esa sensación de necesidad de bebida. Entonces, la verdad es que es una infusión que viene bien y sobre todo, pues a lo mejor antes de hacer alguna carrera, así matutina, cualquier cosa, da ese punto de energía que viene muy bien. Hay gente que tira mucho más de cafeína, pero a mí me gusta tirar de ese punto de teína intenso del puer, y aparte, el aporte de la canela es fantástico. Y nada, hasta aquí por hoy, os dejo enlace en la nota del programa para que podáis ver esta infusión del puer canela, que es fantástico, y espero que os haya gustado este episodio, que os animéis a probarlo, ya que en estos días, pues bueno, ese puntito de energía de por la mañana, pues para animarnos, darnos ese puntito que siempre viene bien, y luego además está muy rica la hora de tomarla. Y por supuesto que si la probéis, nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en este podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTAN, Spotify, y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com Disfrutad muchísimo del día y vamos a seguir con esta lucha titánica que estamos haciendo con nuestro confinamiento, que estamos, pues bueno, haciendo algo que nos va a venir muy bien, muy bien a la sociedad y seguro estoy convencido en cada llamada que tengo, lo comentamos y lo planteamos, que vamos a salir muy, muy reforzados de esta situación y bueno, pues no nos queda otra cosa que aceptarlo y seguir para adelante que ya es un día menos el que nos queda. Un fuerte abrazo a todos y vamos a por otro día más que vamos a poder con ello y como os digo, un día menos que nos queda. Un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal!